A ver, explícanos, Ro, ¿qué va? Pues, pues mira, fue creo que en noviembre de dos mil veintiuno, pues fue comparecer la secretaria de de Cultura Alejandra Frausto a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Cultura de la Cámara. Allí, por parte del PRD, dijeron, entre otras cosas, que el Fondo de Cultura Económica no debería de ocuparse en el fomento a la lectura. Dime tú qué barrabasada es esa. O sea, que la tarea del Fondo de Cultura Económica básicamente es la de vender libros. Y yo me pregunto, yo me pregunto antes de pasar a lo que sigue. ¿Qué librería, qué tienda de libros te busca vendértelos y no te invita a leerlos? Pensemoslo desde la ley de la oferta y la demanda. Yo voy y compro un libro, lo leo, me gustó, va. Entonces, ¿qué hago, no? La propia librería piensa en la marca comercial que tú quieras, pues fomenta la lectura para que a ti que te gustó un libro vayas y compres el tomo dos o el libro de otro libro de este mismo tema que te gustó. O sea, las librerías fomentan la lectura a nivel comercial pensando en la oferta y la demanda. El Fondo de Cultura Económica, además de ser pues una una empresa productiva del estado, vende libros, no nada más del propio Fondo de Cultura, sino de otras editoriales, pues también tiene que seguir esta estrategia de oferta y demanda y fomentar la lectura de los libros. ¿Para qué? Para que la gente vaya y compre más libros. Ahora, como es una empresa productiva del estado, lo que procede es que su tarea no debería de ser nada más a nivel mercado lógico, nada más de venta, sino que además tiene que hacer conciencia sobre la importancia de el fomento a la lectura, el fomento de la de la cultura, la difusión de las de las ideas, el que fomenten el debate, pero un debate sano, no como estos debates enfermos que establecen en la oposición. Y dicho sea de paso, lo tengo que decir. He visto conferencias de prensa de esas, las famosas contramañaneras y también conferencias de prensa que han dado legisladores de oposición en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y hay muchos periodistas que las preguntas y los comentarios que se hacen, que hacen, son con el mismo tono talante prepotente y discriminador que estas, que esta gente de oposición. Por ejemplo, escuchaba que le hicieron una pregunta en una conferencia de prensa que dio Alito Moreno precisamente en, en la Cámara de Diputados, donde el periodista decía, pues bueno, este diputado, pues ya sabemos que el presidente es un mentiroso, pero ¿qué usted piensa y le has planteado la pregunta sobre una aclaración del presidente? O sea, ese agregado que le hizo en esa, en esta, en la conferencia de prensa de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, o sea, ese tipo de cosas. ¿Y eso por qué sucede? Porque es gente que no lee, es gente que no se documenta. ¿Y qué pasa si no hay documentación, si no hay acceso a la información, si no hay cultura que viene del fomento a la lectura? Pues entonces tienes periodistas de este tipo que creen que hacer preguntas con un talante discriminador, pues es hacer un buen periodismo, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Andrea Chávez lanza un tuit y ella dice, palabras más palabras menos en el tuit. ¿A qué lo tengo? Déjamelo pongo. ¿Sí lo tienes? Porque justo este, este, está el tuit de Andrea, lo que contesta nuestro querido Eric Gutiérrez, que es también el director de SININIA y uno de los que, a los que sancionó el tribunal, también, ¿no? Que multó, que por cierto, el presidente ya se, bueno, pues le mostró su apoyo, ¿no? A todos ellos, y específicamente también a nuestro querido Eric. Fíjate, ahí está Ro, perdón, adelante. Sí, dice, una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra secretaria de Cultura, Ale Frausto, que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura, aunque usted no lo crea. Es todo lo que dijo. Como usted puede observar, el tuit de Andrea Chávez no tiene ninguna connotación de género. No se refiere a ella, por ejemplo, pensando, miren cómo hay mujeres que son tontas, ¿no? Por ejemplo, que podrían decir, ¿no? Miren lo que dijo. No, pues, o podría haber dicho, por eso piensan que las mujeres son tontas y poner el, seguido el tuit. No, observa el tuit y no tiene ninguna connotación de género más allá de referirse a una diputada federal a partir de una declaración que hizo en la comparecencia de una, de la secretaria de Cultura. Punto. Luego viene el tuit de Eric Gutiérrez. Ahora sí, si lo quieres, este, poner. Creo que se quedó pegada. A ver. A ver. El tuit de, a ver. Ahí estamos, seguimos en línea. Sí, creo que sí. A ver. Aquí estoy, aquí estoy. No te escucho nada. Ah, ya, 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 ya. Ahí estás. Ahí estamos. Perdón. Ajá. Ah, ya que te decía que si puedes poner el tuit de Eric, ahora el tuit de Eric. Mi querido Eric. La tal, le azaterra tener un pueblo oculto e informado. Ya. Eso fue todo. No tiene, como podemos observar, ninguna connotación de género. Es más, se refiere a ellos en plural. Tal, no se refiere con el, utilizando el masculino o femenino en singular, pensando en que pudiera estarse dirigiendo específicamente a la diputada del PRD, Gabriela Zodí, ¿no? Les aterra tener un pueblo oculto e informado. Es todo. Esto fue suficiente para que la diputada del PRD iniciara una queja ante el Instituto Nacional, ah, no, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No, porque ya ves como Ciro Murayama se ofende diciendo que no, que el INE no sanciona, no, que el INE no persigue, no, bueno. Utilicemos los términos correctos para que don, don Ciro Patiño no se nos enoje. Yo ahorita les voy a poner, a ver, de una vez vámonos, para que, para que roles de con, con todo. Miren, la CNDH, perdón que te interrumpa, mi querido. Sí, 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 parte de lo mismo. Sí, sí, de una vez. La CNDH hace siete horas compartió un comunicado a través de su cuenta de Twitter, donde dice Hacemos un llamado al INE México a no vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante la imposición de sanciones que podrían derivar en actos de censura. Hashtag defendemos al pueblo. Y aquí está el comunicado que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no este pronunciamiento. Y lo retoma, cita este tuit, Ciro Murayama, y escribe ¿Qué cosa? La CNDH pide al INE México que no haga cosas que el INE nunca hizo. Llama a no sancionar a personas o comunicadores, pero el INE jamás lo ha hecho, pues esa es una función del Tribunal Electoral. Confunden a las autoridades administrativas con las judiciales, ¿no? El INE no multa ni sanciona. Lo más que puede hacer es dictar medidas cautelares. Se emiten, por ejemplo, cuando se ejerce violencia política contra la mujer en razón de género. Es para proteger a las mujeres, pero el INE no multa a ningún periodista u otra persona. ¿Qué tal? Pues, que el INE no multa. Pues, ¿cuántas veces no hemos leído de ellos mismos o de periodistas de su calaña? El INE multó a fulano de tal. El INE multó a morena. El INE multó a tal. El INE también utiliza mañosamente la ley. Ahorita que no le conviene. No, no, no. El INE no multa a ciudadanos. No, ¿cómo cree, no? ¿Por qué? Porque es un claro atentado a la libertad de expresión. Casi clarísimo. Ahora, en estricto sentido jurídico, efectivamente, el INE no impone multas. Va, se la concedo. El tribunal electoral es la instancia que las pone. Mi pregunta es, si muchas de estas quejas se inician porque tal funcionario o tal persona se fue a quejar al INE y de ahí la canalizaron al tribunal electoral. ¿Por qué? Si el INE no sanciona, ¿por qué entonces Hiromurayama no se pronuncia en contra de la medida que, dicho sea de paso, censura a varios ciudadanos que recibieron apercibimientos en tiendas en notificaciones del tribunal? O en el caso, en el caso de algunas personas como el de nuestro amigo Erick Gutiérrez, que ya les llegó incluso la multa. Oye, ¿tú sabes cuánto es, Rob? Decía Erick que eran como mil seiscientos pesos. ¿Mil? Tú dices mil seiscientos pesos. Y tiene que publicar una disculpa que el propio tribunal redacta para que tú la publiques en tus redes. Y además tienes que ir a un curso para que te sensibilices en perspectiva de género. Y además, y esto es lo más preocupante, te inscriben en un padrón de agresores en materia de género para que no puedas contender durante un tiempo de tres años, me parece, mientras estás en esa lista, para un cargo de elección popular. Y dicen, no me consta, pero se dicen que tampoco se puede ejercer el derecho al voto. Acá no. No, sí está. Eso es lo más preocupante. Sí, porque podríamos decir, digo, mil seiscientos, es mucho. Para una persona que, por ejemplo, que gana uno o dos salarios mínimos, mil seiscientos pesos es una lana. Para mí eso, sí, claro. Para un freelance, alguien que gana, si produce, gana, y si no produce, no gana. Para un freelance, por ejemplo, para mí, por ejemplo, mil seiscientos pesos. Sí, para mí también. Es una lana. Sí. Y además, y otra cosa, ¿no? Se les inscribe en este padrón como agresores de género, donde está, por ejemplo, gente de la calaña de Gabriel Cuadri. Gabriel Cuadri está inscrito en este padrón. Y no pueden contender por cargos de elección popular. Entonces, ¿qué es lo que presuntamente se pretende? Que puedan, a través de este tipo de denuncias y de este tipo de menciones en estos padrones, puedan meter ahí algunas fuertes contendientes para cargos de elección popular. Por ejemplo, Andrés Chávez ahorita es diputada federal, pero podría contender para una presidencia municipal en su estado, o alguna diputación local, alguna senaduría en 2024, o por qué no pensar, no sé cómo esté la ley electoral del estado de Chihuahua, pero no sé si podría contender incluso por la gubernatura del estado. No sé bien qué edad tiene, ya tiene veintitantos, pero no sé también qué edad se pida para contender por la gubernatura del estado de Chihuahua, no lo sé. Pero, por ejemplo, yo sí veo a Andrés Chávez, por ejemplo, pidiendo el voto para una senaduría, ahora para el sexenio 2024-2030. Si la inscriben en este padrón, pues no podría contender, no va a poder, por ejemplo. Lo mismo les quisieron hacer a Antares Vázquez a la Torre, que es senadora por el estado de Guanajuato, también se lo quisieron hacer. Y este es un rayito de luz que se asoma, porque Antares Vázquez a la Torre, senadora de Morena, también fue denunciada por esta cuestión de violencia política de género. Igual le hicieron que publicara la disculpa del INE, lo hizo. Ella sí cumplió con todo ese proceso y al final de cuentas el tribunal, el mismo tribunal que la sancionó, ya le resolvió, pues que la sanción no procedía. Que usted disculpe. La ventaja es que, bueno, se le saca su nombre de este padrón y ya no tiene ningún problema. Y Antares Vázquez es una de las fuertes cartas para contender por la gubernatoria de Guanajuato en 2024, por ejemplo. Por eso la querían, la quieren frenar. Ahí está el caso de André Chávez también. No sé, habrá algunos otros casos que quieran frenar por ese lado. Pero pues como no les ha funcionado nada de lo que han hecho, ahora el delito favorito de la oposición es el de violencia política de género. ¿Cómo se están colgando de las mujeres tan gacho, eh? Por ejemplo, Rosario Robles alegaba violencia política de género cuando hace su última comparecencia como titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, la SEDATU. Y bien, y bien curioso, ella denunció públicamente ante el Pleno de la Cámara de Diputados violencia política de género, pero no así contra el propio gobierno que la mandó, ni en contra de los legisladores de la bancada del gobierno que son los que se manifestaron porque la secretaria, la titular de la SEDATU compareciera hasta el Pleno y no ante una comisión. O sea, quien la expuso y ejerció violencia política de género en el caso de Chayo Robles, antes de todo este rollo judicial en su contra, fue el propio PRI y fue el propio gobierno de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque mientras los otros funcionarios, el titular de Defensa, el titular de Marina, el titular de Comunicaciones y Transportes, el titular de Trabajo, este, el de Turismo, todos comparecían en comisiones, cuando le tocó a Rosario Robles, a ella la mandaron a comparecer ante el Pleno, o sea, ante los 500 diputados o los que estuvieron presentes. Entonces, no es la misma presión que tienes de comparecer ante 20, 30 personas que comparecer ante 500 o ante 400, pues no, no es igual. Entonces, quien ejerció la violencia política no fue Morena, no fueron los diputados presentes que le estaban haciendo preguntas o que le estaban gritando consignas desde sus curules. Entonces, fue el propio, su propio gobierno del que ella formaba parte y fueron los propios diputados del partido en el poder en ese momento. Y entonces, se utiliza mañosamente este, esta violencia política de género. Otra, ¿te acuerdas del choguzazo, marca Lloraras, que hizo Kenia López Rabadán? Cuando las, cuando están en una, en un debate en la Cámara de Senadores, le dan la palabra, le dan la palabra, bueno, le, bueno, ella está haciendo, trae hasta su playera de los Pumas. Bueno, estaba todavía la Olga Sánchez Cordero. Sí, estaba la, hasta traía ya su playera de los Pumas, y entonces Olga Sánchez se tiene que levantar de su, de la mesa de, de la silla de la, de la presidenta del Senado. Cuando, ah, pero no, no estaba, no estaba en el pleno del Senado, estaba lo que se llama la comisión permanente. La comisión permanente se integra de un grupo de diputados y de un grupo de senadores, porque no pueden estar trabajando que quisiéramos, sinceramente. Si muchos lo hacemos porque ellos no. Estaba en un periodo que se llama de receso, en lo que terminó una legislatura y empieza la otra. No se puede parar la labor legislativa, entonces entra la comisión permanente, donde representantes de los partidos integran un solo cuerpo legislativo, sin distinciones, más que la de su título de diputado o senador, y continúan con labores legislativas, pues, menores. ¿Qué es lo que sucedió? Olga Sánchez Cordero tiene que acudir a una reunión virtual con el embajador de Singapur en México. Y, este, y entonces cuando se para la presidenta de la mesa, pues el que toma el lugar de la presidenta es el presidente de la Cámara de Diputados, que es Sergio Gutiérrez Luna. Entonces, esta, Kenia, eh, Kenia López Rabadán estaba bien puesta en su, en su debate y todo y ahí. Y de repente, y de repente ya se estaba, algo sucedió y Sergio Gutiérrez le llama la atención y pues ella se saca de onda porque, pues, ella tenía atrás a Olga Sánchez Cordero y de repente, de repente tiene a Sergio Gutiérrez Luna. Y empieza a alegar que eso es violencia política de género y eso es violencia política de género. ¿Cómo se atreve, cómo se atreven a quitar a la presidenta de la mesa directiva del Senado? Pero se puso una, se hizo un berrinche tipo de adolescente tan fuerte que Olga Sánchez estuvo que regresar, sentar en la silla porque, pues, no puede hacerlo de pie, tiene que hacerlo desde el lugar protocolario que le corresponde, reocupar su puesto de presidenta para decirle, cálmate cabrona, nadie me quitó, tengo una reunión virtual, voy atiendo la reunión y regreso. Bueno, eso ahí se quedó, se quedó ahí como que fue lo que se hizo mediático. Luego, lo que sucedió y es lo preocupante, es que todo lo que ahí sucede queda en lo que se llama el diario de los debates. Es palabra oficial lo que ahí se escribe. Entonces, muchos legisladores le piden a Kenia López Rabada que se retracte públicamente para que quede sentado en el diario de los debates que Sergio Gutiérrez Luna no es un violentador político de género, en lo más absoluto, porque lo acusó directamente con nombre y apellido. Y no nada más no se disculpó, no nada más no se retractó, sino que además sostuvo la acusación. Entonces, aunque queda esto sí, pues, en letra muerta porque, pues, ante las pruebas en vídeo, pues, ya no procedería un procedimiento en contra de Sergio Gutiérrez, el hecho de que quede sentado en un documento oficial a Sergio Gutiérrez Luna como un agresor político de género, pues, es algo que poco o mucho puede ser utilizado en un futuro por los opositores de él para poder afectar su imagen. Tengamos en cuenta que Sergio Gutiérrez Luna es una de las cartas fuertes de Morena para suceder a Cuitláhuac García en la gubernatura del estado de Veracruz, por ejemplo. Entonces, este es el delito de moda, como ya no les funcionó lo de López Obrador es un peligro para México, ya no les funcionaron las fake news de Loret de Mola, ya no les está funcionando alegar que el narcogobierno y el narcoestado, pues, entonces, ahorita le están metiendo fuerte a la violencia política de género. Es que es súper triste esto que está pasando, porque te digo que se están colgando de algo que sí pasa, que es la violencia de género, ¿no? Y más en contra de las mujeres, así pasa. Pero que estén usando cualquier cosita, y esto como pretexto para, ¡ay, ya me estás violentando! Bueno, ah, Rodrigo me violentó porque no me dejó hablar, y ya lo fichan de por vida a Rodrigo, ¿no? Sí. O sea, es tremendo, y no solamente en la política, ¿eh? Ya he sabido de muchos casos de conocidos o amigos de amigos, en buen plan, no porque conozca a alguien cercano, pero sí de que es que tengo una multa, es que me quieren meter a la cárcel, simplemente porque una señora se me puso toda intensa, y le dije, a ver, cálmese, ¿no? A mí no me agreda, ya, me violentó, me gritó, ¿no? O sea, en serio, están utilizando esto, lo malusan, pues. Claro. Oye, está terrible, porque a las mujeres, ¿cómo nos dejan? Como unas chinches locas. Ajá, ajá, sí. Y luego, sí, se está, se está banalizando la, la consecuencia de la violencia, la violencia de género. Ajá, aquí la violencia política de género, ¿no? Sí, porque estamos en este medio. En un ambiente político, sí. Ajá. Pero la violencia de género, como bien dices, es una, es una realidad que se está mal utilizando, se está banalizando, y estamos llegando ya a unos niveles de que, ay, pues es que, pues cuando a alguien le pasa, de verdad le pasa, entonces no la quieren tomar en serio, empezando por las propias autoridades, los propios ministerios públicos. Así es. Por eso, este tipo de declaraciones tan facilonas de violencia política de género, pues son peligrosas, no, no por la sanción en sí, como le está sucediendo ahorita, desafortunadamente, a varios compañeros de, en medios digitales, entre ellos, nuestro compañero y amigo Eric Gutiérrez, a quien le mandamos un abrazo enorme y esperando que todo se resuelva favorablemente, sino además muchas otras personas que, este, que están pasando por lo, están pasando por lo mismo, y pues, pues les hacen pasar las decaína, a lo mejor, pensando en Eric, pues sí tiene la asesoría, la asesoría legal necesaria, la más competente, por ejemplo, tenemos en equipo de Sin Línea, Laurito Ceballos, que es especialista. Es abogada. Es abogada, especialista en derecho electoral, entonces, pues, tenemos a la persona idónea para acompañar, este, el proceso de Eric, pero ¿cuántas personas, a cuántas personas no les ha de haber llegado un apercibimiento, un cuestionario, un algo, y no tienen, y no tienen idea de lo que, de cómo reaccionar, de cómo proceder, y se topan con un abogado trinquetes, como les decían las abuelitas, ah, no te preocupes, yo te hago, pero me tienes que apagar una lana, por ejemplo, ¿no? Entonces meten a las personas en un nivel de histeria colectiva porque es que me mandaron esto, y es que, y ya, y se empieza a saber lo que puede suceder, ¿no? Te inscriben en un padrón, quedas fichado en una lista negra, tienes que pagar una multa, y, pues, yo vivo al día, yo no puedo, yo no puedo pagar multas de mil seiscientos pesos. Sí, pero te ponen que mil seiscientos pesos es una comida de una semana, ¿sí? Sí. O sea, ¿cuántas cosas compras en el tianguis, aquí sobre ruedas, en la tiendita? O sea, con mil seiscientos pesos. Y, y todo por hacerle el caldo gordo a una oposición que brilla por su incompetencia y no por sus propuestas. Una oposición que necesita estarse colgando de sus palancas en los organismos autónomos, como él dice el Instituto Nacional Electoral, o en los del Poder Judicial, como para hacerle caso al señor Ciro, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poder bajar a cuadros competentes, para poder bajar a ciudadanos que ya no puedan ejercer su derecho al voto, y que así ellos puedan tener una ínfima oportunidad de poder colarse, al menos para conservar el registro, porque recordemos que el PRD ha perdido el registro el año, el año pasado en 15 estados de la república, y este año 2022 perdió el registro en cuatro estados, es decir, el PRD ha perdido 19 registros de 32, y se le vienen procesos electorales en Estado de México, en Coahuila, seguramente ahí perderá el registro también, y luego se vienen los federales del 2024, y pues también ahí la voy a tener difícil. Y entonces, ¿qué es lo que le cae al PRD? Pues también subirse, como se dice coloquialmente en las redes, al tren del mame de la violencia política de género, ¿para qué? Pues para poder así bajar a quien les pueda hacer competencia, y los pueda dejar literalmente en la lona políticamente hablando, y bajar a ciudadanos para que digamos, no, pues ya es que ya mejor, pues ya no voy a hablar, porque pues qué tal que me denuncian, no, pues ya no voy a decir nada, qué tal que me sancionan. Cuánta gente hay en estos medios, difundiendo su punto de vista, su opinión, pero que en temas jurídicos no conocen ni lo básico, entonces si se espantan, y entonces si se callan, entonces si le bajan, entonces pues ya es otra cosa. Entonces están jugando con algo que es un tema muy delicado, con algo que se debería tratar con mucho cuidado, con mucho respeto, y no se deberían de tomar en serio denuncias como las de esta señora. Ahora, este tuit de Eric, pues para nada es no violenta de género, nada. No descarto, porque sí también los he leído en redes sociales, de gente que sí ejerce violencia política de género a través de esos tuits, ahí sí, ahí sí, en esos casos pues ni hablar. Oye, Rolo, que escribió Poncho Gutiérrez, ¿no? Qué chistoso que no hayan sancionado a nadie de la oposición, de los fachos. Exacto, ni uno, ¿eh? Ni uno. No hay ni uno. Y ellos son, híjole, son simplemente échate un clavado a la cuenta de Twitter de América Rangel, es una diputada del PAN, no recuerdo si es... Sonora Grill. Ajá, no me recuerdo si es local o federal, local por la Ciudad de México o federal, no recuerdo, pero sí es diputada del PAN, y tiene unos tuits de verdad bien clasistas, bien racistas, en contra de la legislatura. Bueno, a Carlos Salasraqui no nos vayamos tan lejos, a Laura Zapata, ¿cuándo crees que les va a caer una denuncia por violencia de género? Ajá. Y no dudemos que sí. Bueno, te voy a poner un ejemplo bien claro. Este... Hay una de estas... Una senadora de... Morena, creo que fue Malú Micher, le metió una denuncia a Chumel Torres por violencia política de género. Y preguntó...